Estas son las mañanitas que cantaron el rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti Desierta, Julián desierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, te las cantamos a ti ¡Bravo! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, dear Julián Happy birthday to you